Hola amigas, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Marlene. ¡Feliz Navidad y próspero año 2020 para todos ustedes! Gracias por visitarme, gracias por compartir conmigo en este 2019. Gracias por cada comentario, por cada me gusta, por cada vez que compartiste mis videos. Gracias. Este video es más blogging que otra cosa. Si escuchan un sonido es mi hijo que está con su tabla y bueno, está aquí y no puedo alejarme de él porque me va a perseguir a todas partes. Pero en este video yo quiero mostrarte cómo hacer una vision board, qué es una vision board y por qué estoy haciendo una vision board. Y te voy a explicar cada una de mis metas para el 2020. Y este video espero que te sirva de inspiración para que tú hagas lo mismo. Para que te proyectes y progreses y cumplas tus sueños o anhelos o te pongas en el camino o te encamines en el camino correcto para conseguirlos. Vamos a hablar sobre muchas cositas, muchas sorpresitas que vienen para el año 2020 en mi vida, en el canal. Y bueno, no te muevas porque te voy a mostrar mi vision board. Una vision board es una representación visual de las cosas que tú quieres lograr en cierto periodo de tiempo. En mi caso son las cosas que yo quiero lograr en el 2020. Entonces, es la primera vez que yo la hago realmente porque generalmente yo las escribo en mi celular y las voy marcando. O sea, a medida que las voy consiguiendo, las voy marcando. Les mostraría, pero como yo grabo con mi celular, o sea, se me complica un poquito. En la vision board tú puedes poner todo lo que tú quieres. Si tú quieres dinero, si tú quieres un mejor vehículo, si tú quieres una casa grande. O sea, tú lo pones en tu vision board. Muchas personas tienen incluso libros, o sea, como álbumes, donde ellos ponen todas las cosas que quieren lograr en algún momento. Cómo quieren que sea su boda. O sea, si ven algunas flores en una revista o alguna decoración de su casa, lo que sea. Lo van como recortando y lo van poniendo ahí. Entonces, una vision board es justamente eso. Tú vas a recortar las cosas que tú quieres conseguir en tu vida. Como tú quieres que sea tu casa. Como tú quieres que sea tu carro. O las cosas que quieres lograr en este año, básicamente. Lo puedes hacer a muy largo tiempo. O sea, dentro de 10 años quiero esto, esto, esto y aquello. Pero mi casa, como dije, lo estoy haciendo para este 2020. En realidad, algunas de ellas no son todas para el 2020. Pero ya les explicaré por qué. Lo bueno de hacer una vision board es que tú vas a manifestar las cosas que tú quieres. O sea, cuando tú ves algo todos los días. Que lo primero que tú te levantas en la mañana es a ver ese carro nuevo. Que eso es lo que tú quieres. Que eso es tu mayor deseo, tu mayor sueño. Tú trabajas para eso. Tú te esfuerzas al máximo para conseguirlo, para lograrlo. Y la vision board justamente es eso. Que tú, cada vez que te levantes, tú puedas manifestar lo que tú realmente quieres. Lo que tú realmente sueñas. Tus reales deseos. Y realmente a mí me va a servir mucho para mantenerme enfocada. Porque yo sufro de muchas tentaciones a nivel de ropa. Esa es mi mayor... Esa es mi mayor debilidad. Yo sufro muchísimo. Porque estoy rodeada de personas que compran mucho. Que gastan mucho dinero. De manera... Así, a la ligera. O sea, como que no les importa. Y lo que dicen es que bueno, el dinero vino para gastarlo. Y no, y tú solo vives una vez. Y bueno, ese tipo de cosas como que se va... Tú sabes, acumulando en tu cerebro. Y tú dices... Ay, conchale, que yo gasté 100 o 200 dólares hoy en ropa. No importa. Ay, que la semana que viene hice lo mismo. O sea, no. Yo tengo que mantenerme súper enfocada. Y por eso, este año decidí hacer esta vision board. Así que sin mucho más que hablar, vamos a empezar. Yo voy a utilizar este papel. Ustedes saben... Bueno, los que siguen en el canal y han visto esos videos. Que yo tenía este papel como fondo. En varios de mis videos. Y bueno, lo había decorado con varios stickers y eso. Entonces, me quedó este rollo completico. Me quedaron dos, en realidad. Entonces, voy a utilizar esto. Es hielo seco. Es como una poca ahí de hielo seco. Yo sé que ustedes saben lo que es. En realidad, yo no sé bien cómo explicarlo. El punto de que eso vino con mi escritorio. Tú sabes, para que la madera no se rayara. Entonces, yo dije, conchale, yo puedo utilizar esto en algún momento de mi vida. Así que nada, decidí guardarlo. Porque en realidad no es que ocupa mucho espacio. Ustedes saben que es bastante finito. Entonces, lo vamos a utilizar a hora para mi vision board. Tengo que recortar alguna de las imágenes que descargué e imprimí. Aquí las tengo. Descargué e imprimí. Les voy a ir mostrando. Entonces, son varias. Como para ponerlo medio bonitico. Pero la realidad es, como pueden ver, que los colores en la computadora se veía extremadamente vibrante. Super nice, super cool. Pero entonces, cuando lo imprimí, no, como que no vino así. Como que tan nice como yo lo imaginé. Pero, de todos modos, lo vamos a utilizar. Así que, yo voy a poner el video en cámara rápida para que ustedes vean cuando lo estoy recortando y cuando estoy haciendo todo. Entonces, ya luego pasamos a la explicación del video. ¡Gracias! 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 I took me a little bit, but ya terminamos. Deje muchas cosas de las que imprimí, que no puse. O sea, como alguna de estas que voy a mostrarles. Ya puse algunas emojis que había impreso, pero... Y las flores. tal vez me motive y les pegue algunas florecitas y tal vez le pongo porque hay algunos espacios en los cuales las puedo poner, pero aquí está my vision board my vision board my vision board miren los el tape que tiene como que brillitos chévere porque dame una mala iluminación la hice bastante sencillo, simple porque quiero enfocarme quiero que cuando yo la vea, o sea, como ir directamente a lo que ando buscando lo que necesito y que se yo, me gusta, me gusta, me gusta me gusta, me gusta es posible que le añada alguna de estas florecitas pero no sé, o sea, yo creo que así se ve bien ya como que no necesito mucho más en mi opinión tú sabes, pero por supuesto recuerden que las vision boards son para el gusto de cada quien o sea, mi vision board puede que para ti no sea o sea, no sea puede que mi vision board no sea lo que tú andas buscando y lo que tú necesitas hay personas que utilizan una página simplemente y enumeran las cosas que quieren para el año próximo y de eso realmente no se trata porque se supone que son imágenes o sea, que tú puedes coger alguna que otra imagen pegarla en una foto en una hoja, perdón y ponerla en un lugar donde tú la veas todos los pies y ya tienes una vision board así de simple o sea, que no tienes que necesitar el cartón o la cartulina o la decoración nada de eso o sea, eso es de uso personal entonces ya básicamente lo que quiero es compartir con ustedes cuáles son mis metas para el año próximo bueno alguna de ellas la o sea, las realmente importantes diría yo son estas ya lo demás son pequeñas cositas pequeñas pinceladas y bueno como ven aquí puse el 2020 que es el año que viene que es el año que estamos trabajando puse aquí visión o sea, de enfoque que te mantengas enfocada como aquí tengo focus es una de mis palabras favoritas yo la digo todo el tiempo entonces por eso la puse aquí para mantenerme enfocada mantener el enfoque focus Marlene entonces aquí tengo no fear no limits limits no limits no excuses no miedo no límites no excuses uso limitado de las redes sociales no sé si lo pueden ver uso limitado de las redes sociales a mí me encanta estar en Instagram me encanta estar en Whatsapp en todas mis redes y yo pierdo mucho tiempo cuando estoy ahí a veces yo cojo el celular para contestar un mensaje supuestamente y me quedo ahí por horas señores literalmente por horas y yo considero que eso es completamente absurdo cómo uno puede estar enfocado en ese teléfono por horas sin hacer nada entonces en mi mente no cabe eso y por eso no quiero hacerlo no quiero seguir haciéndolo para el 2020 y por eso aquí tengo cursos online cursos online porque me gustaría no sé si te lo ven bien cursos online porque me gustaría iniciar actualmente estoy haciendo uno y me gustaría seguir como por esa línea de aprender de ampliar mis conocimientos con diversos cursos o sea de diversas cosas puede ser manualidades puede ser decoración de interiores moda quiero aprender a coser a coser mi propia ropa para qué sé yo inventar me gustaría mucho eso entonces por eso como que en el año 2020 quiero hacer la mayor cantidad de cursos posibles que sean gratis o que sean súper baratos no importa esta money online porque quiero alguna fuente de ingresos que sea online netamente netamente online que yo lo pueda hacer después que yo salga del trabajo cuando busque al niño y que yo aquí en la comodidad de mi hogar o los fines de semana yo pueda ganarme un dinerito extra eso me gustaría muchísimo si usted conoce alguna fuente de ingresos online realmente segura por favor déjame en los comentarios comparte conmigo por favor ayúdame a cumplir mi meta aquí una maleta ven una maleta con una isla harina y playa una playa y ven el avión bueno esto significa que el año que viene específicamente en marzo voy para República Dominicana a visitar mi familia y estoy muy emocionada y entonces por eso lo puse acá ya que es una de mis metas para el año próximo dinero claro el dinero siempre debe ser una meta para ti y por eso es una de las mías necesito ahorrar más yo ahorro yo soy muy buena con el dinero pero necesito enfocarme mucho más en el dinero y guardarlo mucho más o invertirlo de una forma más efectiva o sea más productiva que sea más factible a futuro if someone can is you ustedes saben que a veces hay que darse su bañito de ¿me entiendes? de decir si alguien puede eres tú ¿sabes? para todo esto de como ok ok entonces ahí por eso estoy youtube que le daré por supuesto que no puedo abandonar mi canal mi hobby favorito y que a pesar de que aún no estoy cobrando por youtube de todas formas youtube puede ser una fuente de ingresos extra para mí si ustedes me ayudan compartiendo mis videos es decir ¿qué esperas? por favor dame un me gusta y comparte porque aunque tú no lo creas eso me ayuda muchísimo aquí tengo éxito y paz interior claro que sí las redes sociales y el estilo de vida que particularmente yo llevo porque soy madre soltera y tengo que trabajar eso como que me desenfoca me irrita me estreso muchísimo entonces tengo como que el año próximo en el 2020 voy a tratar como que de relajarme más enfocarme más en mí misma y por eso voy a leer leer mucho más a mí me encanta la lectura es una de mis hobbies favoritos y en el 2020 voy por lo menos a leer cinco libros por lo menos cinco libros yo no soy dada a leer ya libros físicos a mí me gusta leer libros online bueno no necesariamente online sino por medio de mi celular o sea digital esa es la palabra correcta yo los libros lo leo de forma digital y me gusta leer autores reconocidos pero al mismo tiempo me gustan los autores nuevos porque tienen como esa picardía de la modernidad de la actualidad y me gusta mucho porque yo señores o sea para mí leer un libro es tan entretenido o más a ver una película a ver una película o sea es una cosa increíble porque yo me lo imagino todo o sea yo me imagino que yo estoy allá que yo los estoy viendo que yo soy amigo de ellos es una maravilla si tú no eres amante a la lectura te sugiero que lo pruebes porque te vas a acordar de mí entonces ¿qué más tengo? ok miren esta partecita miren esta partecita ¿qué dice? only buy what you need oh ok that's good only buy what you need yo debo grabarme eso en la cabeza yo creo que lo voy a poner esta imagen o cualquier otra lo voy a poner grande en algún lugar donde yo solo vea esto todos los días porque señores realmente yo no hago eso o sea no es que yo soy una compradora compulsiva ni mucho menos para nada pero tengo una obsesión por las cosas baratas cuando yo pide compras y veo que algo está barato yo me vuelvo loca y empiezo a comprar las cosas y todo ese montón de cosas baratas al final me termina termino gastando 100 y 200 dólares sin necesidad entonces eso debo trabajarlo muchísimo en este año y por eso justamente tengo esto que dice collect moments not things colecciona momentos no cosas porque a veces uno como que se enfoca mucho en las pertenencias materiales y o sea se olvida de las cosas que son realmente importantes y esos son los momentos los momentos que compartes con tus amigos que compartes con tu familia entonces por eso tengo esto acá que me va a ayudar a motivarme y a enfocarme en lo que realmente importa y lo que realmente interesa esta partecita acá es una SUV un carro una jipeta como quieran mi vehículo es viejo y me da mucho miedo a veces o sea yo siento como que me va a dejar botada entonces existe la posibilidad de que cambie de vehículo este año no es 100% seguro honestamente y por eso la tengo acá abajo porque no es una prioridad realmente en este momento a menos que el carro así lo exija o sea porque si la SUV se detiene se daña pues entonces sí se convertirá en una prioridad otra cosa es pintar sí quiero pintar mi apartamento realmente no lo pinté cuando me mudé y no me gusta el color y quisiera como que qué sé yo pintarlo para así mostrarles más cosas y qué sé yo cambiar más de de ambiente si lo pinto pero no sé por eso también lo tengo en esta partecita de acá abajo el corazón claro porque también tengo que enfocarme un poquito en mi vida amorosa porque realmente la descuido muchísimo más de lo que ustedes se imaginan y ya sí ya les mostré todo yo espero lograr todos estos lograr todos mis propósitos para este 2020 espero que sea posible y por supuesto que les iré compartiendo les iré comentando si lo logré si hubo un cambio de planes si tuve que añadir algo nuevo qué pasó o sea todo así que estaré compartiendo muchísimo más con ustedes por medio a este canal voy a vlogging voy a hacer más vlogs compartiendo más de mí de mi vida con todos ustedes los videos seguirán de forma recurrente dando los tips mostrándoles mis outfits de la semana vamos a hablar mucho sobre la chica fresa en este canal porque ustedes así lo han pedido hice una encuesta en mi comunidad y ustedes la gran mayoría dijo que quería hablar sobre chica fresa al igual que sobre superación personal y eso es lo que vamos a hacer vamos a hablar mucho bastante sobre estos temas la chica fresa en la escuela la chica fresa en la universidad todo todo lo que tenga que ver con chica fresa yo se los voy a traer vamos a seguir con videos recurrentes o sea nuestros videos normales con temas diversos pero el enfoque final al fin y al cabo el enfoque será sobre chica fresa les voy a dar algunos que otros tips de maquillajes aunque señores de verdad a mi yo no soy team maquillaje a mi realmente maquillaje no es que me mata pero si tengo muchas profesionales en el área y ellas me van a asesorar y probablemente las invite al canal así que si hablaremos una que otra cosita sobre maquillaje para las chicas que no les gusta el maquillaje así como a mi y nada les voy a hablar más de mi para que me conozcan para que se identifiquen tal vez un poco más conmigo para que entiendan el porqué de ciertas cosas y nada mi vida cotidiana de madre soltera en Estados Unidos un país completamente distinto para mi porque nunca había viajado antes de vivir en este país y nada un montón de cosas que me pasan que me han pasado y que tal vez te puedas identificar con ellas de una u otra forma así que si no estás suscrito a mi canal por favor te invito a que lo hagas también te invito a que me des un thumbs up que compartas que me dejes tus sugerencias este es el momento y el video perfecto para que lo hagas de verdad que me ayudas un montón si tienes alguna idea de temas cualquiera cualquiera que sea sobre chica fresa si quieres que te enseñe algo no importa lo que tú desees me encantaría que me lo dejaras en los comentarios que por favor siempre 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 me des un thumbs up es demasiado importante para que youtube le muestre mis videos a las demás personas a los demás suscriptores y nada espero que también compartas mis videos con tus amigos en tus historias de whatsapp instagram y facebook mis amores pasen una feliz navidad un próspero y maravilloso fin de año diviértanse muchísimo bailen gocen usen ropa chulísima y nos vemos en un próximo video bye bye